Inteligente comentarla, soñando con el que, que no quiera, que no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla, con la unifada, ey, que la lenta el pasagrado, equivocándose de amores, en lo que llega el invitado, quiere quedarse al PR, no irse pa' ningún estado, pero, todo se ha complicado, como si ser uno, fuera un pecado, la mamá ni me ha despertado, ey, buena de arco, temperamental, nunca marco, a la buena de soy abrazo, a la mala boquillazo, sin soltar el vaso, le gusta ver basquio, de ver tu y hacer celazo, pero de esa niña, solo queda un pedazo, se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chistes, a la mala boquillazo, ey, pero le coma la mima, lo que le falta en la tarima, cansada de esperar propinas, y de lo que su familia opina, más por más horas, el gobierno le llama asesina, una nueva canta en la tarima, chico, caigo en tu esquina, ey, y no pido a rosa, si no aguanto a espina, no quiero que nadie me quita, lo que yo tengo que hacer, ay, y 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